Se quedaron dos ahora, ahí se suma Juan Nicotena. Se suma Juan Nicotena a la barrera que es alto. Prepara el centro, Sandoval, punto del final, la toca Gómez, gol, Giles. Gol de Varadero. Gol de Varadero, Giles. Gol de Varadero. Giles, el 9, el mismo que metió el gol en el partido de ida. Entró en el primer palo, un centro por bajo. Giles, conectó contra el palo izquierdo de Rosé. Y a los 8 minutos se complica la tarde. En el amanecer del partido, gol de Varadero, Giles. Deportivo Varadero, 1, Club Mercedes, 0. Recupera la pelota que lo está haciendo rápidamente, hasta en campo contrario la está recuperando. Después se apura, se apura. Gol de Varadero, Gómez. Gol de Varadero, Gómez. Van a protestar al juez de línea. Hernán Escupiero le protesta al juez de línea. Gol de Varadero, Gómez. En el caso largo, alguien que la peina, Rúquez, Giles. Me queda Gómez, cara a cara, solo con Rosé. Amaricia para Asplumar. Ese es el línea amigo del estado que se está cumpliendo en hablar. 2 a 0 para Varadero. El número 10, Gómez. Ahí va el estado. 3 a 0. 4, 5, 6, 3, 6, 7. limeás, 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 gràcies, l'élope proustu, 7, 8, 11, 8, 9, 8, 8, 8, 11, 9, 12, 9, 13, 9, 9, 11, 10, 11, 12, 12, 12, 13, Gracias.